El 25 de septiembre de 1928, el Poder Ejecutivo acepta oficialmente la versión del himno nacional arreglada por el músico Juan Pedro Esnaola. El 25 de septiembre de 1942, nace en Buenos Aires el boxeador Oscar Natalio Ringo Bonavena, que realizó una exitosa campaña dentro de los pesos pesados, tanto en el pugilismo aficionado como en el profesional. El 25 de septiembre de 1955, muere el doctor José Tamborini, médico y político, que fue candidato presidencial por la Unión Democrática en 1946. El 25 de septiembre de 1972, se quita la vida la poeta Alejandra Pizarnik. Había nacido en abril del 36 en Avellaneda. Publicó La Tierra Más Ajena, Árbol de Diana y La Última Inocencia, entre otras obras. El 25 de septiembre de 1973, es asesinado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. La Tierra Más Ajena, Árbol de Diana y La Última Inocencia, entre otras obras.